El trabajo de la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú ha cobrado mucho interés en los últimos meses debido a su participación en diversos casos de criminalidad organizada. Pero, ¿qué es la DIVIAC? ¿Qué funciones tiene? ¿Y en qué acciones ha participado de tal manera que ha generado resistencia de una parte de los políticos del país? La DIVIAC fue creada el 29 de agosto de 2016 y dentro de sus acciones se encuentra la desarticulación de organizaciones criminales como los Cuellos Blancos del Puerto, el Clan Orellana, Odebrecht, entre otros. En los últimos meses, el trabajo de la DIVIAC ha encontrado mucha notoriedad debido a la investigación a líderes políticos y exfuncionarios vinculados con el caso Lava Jato, como el caso de Keiko Fujimori. El pasado 17 de abril, integrantes de esta unidad policial se apersonaron a la vivienda del expresidente Alan García con la finalidad de detenerlo, pero finalmente el expresidente se disparó antes de ser arrestado. Por este hecho, integrantes de esta unidad policial fueron citados al Congreso, donde se cuestionó su labor desarrollada e incluso se le estildó de policía política. Cabe señalar que el jefe de la DIVIAC es el coronel Jerry Colchado, quien ha participado en diferentes operativos de importancia, como la operación de rescate Chavín de Huántar y en la captura del mando terrorista Artemio.